Oh, caro, solo eres tú, lo que más quiero, no me trates mal. Te ruego, no me hagas sufrir, si tú regresas, me voy a morir. Sabes que mi corazón es tuyo, late con tu amor, eres el sueño que siempre esperé. Y te juro que te quiero tanto, tanto más que ayer. Oh, caro, mi amor, solo eres tú. Oh, caro, si te dijera que eres tú lo que más quiero, no deberías de dudarlo. Por eso te digo que pienses en mí, que no me hagas sufrir, porque si tú no regresas, me voy a morir. Sabes que mi corazón es tuyo, late con tu amor, eres el sueño que siempre esperé. Y te juro que te quiero tanto, tanto más que ayer. Oh, caro, mi amor, solo eres tú. Cuando en una fiesta una chica conocí, Canguro la llamaban todas las demás. Era muy bonita y dulce al hablar, pero un poco extraña por su forma de bailar. Bailamos un rato y ella a mí me tuvo que enseñar. Mira por qué. Pega grandes saltos, se pone a cabecear, sacude las rodillas. ¡Qué calamidad! Mis canguros, mis canguros, mis canguros, mis canguros. Te ganaste el premio de la mis canguros mundial. Pega grandes saltos, se pone a cabecear, sacude las rodillas. ¡Qué calamidad! Mis canguros, mis canguros, mis canguros, mis canguros. Te ganaste el premio de la mis canguros mundial. Te ganaste el premio de la mis canguros mundial. Era una cadena, era una cadena, era una cadena de amor. Era una cadena, era una cadena, era una cadena de amor. Con quien me encuentre solo piden que les cuente todas mis historias de amor. Primero Julia, luego fue Graciela, todas conquistadas por mí. Era una cadena, era una cadena, era una cadena de amor. Era una cadena, era una cadena, era una cadena de amor. Todos dicen que yo soy mentiroso, sé que ustedes comprenderán. Primero Juana, primero Juana, luego fue Roxana, todas trastornadas por mí. Ajá. Era una cadena, era una cadena, era una cadena de amor. Era una cadena, era una cadena, era una cadena de amor. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Era una cadena, era una cadena, era una cadena de amor. ¡Eso es! 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 Fueron la cadena de amor No aguanto tu presumir Ni tu manera de ser ¿Por qué te portas así? Haciéndome a mí sufrir Ay, 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 mi nena Que te pintas, que te peinas Ya no te aguanto más No seas tan coqueta No seas tan coqueta Y no seas tan coqueta Coqueta No seas tan coqueta Coqueta Ay, ay, no seas tan coqueta No resisto más Cuando salís a pasear Y no seas tan coqueta Y no seas tan coqueta Coqueta, no seas tan coqueta Coqueta, ay, ay, no seas tan coqueta Coqueta, no seas tan coqueta No resisto más ¡Ale! ¡Vamos acá! No aguanto tu presumir Ni tu manera de ser ¿Por qué te portas así? Haciéndome a mí sufrir Ay, 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 mi nena Que te pintas, que te peinas Y ya no te aguanto más No seas tan coqueta Coqueta No seas tan coqueta Coqueta No seas tan coqueta Coqueta Ay, ay, no seas tan coqueta Coqueta No seas tan coqueta No resisto más Ay, ay, no seas tan coqueta Coqueta 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 No seas tan coqueta No resisto más ¡Gracias!